Bueno Mario, te convertiste en figura en los penales, en un partido muy difícil, pero pasaron de ronda con tantas sensaciones. Sí, sí, la verdad que fue una bendición porque a lo último la veíamos medio complicada, como venía el partido, lo echaron a uno, después se calambró Sosa y estábamos medio complicados. Ellos atacaban mucho a lo último, pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar de aguantarlos, ir a los penales como pensábamos y decidirlo ahí. Bien, bueno, para ustedes fue el primer partido porque se hizo larga la espera para arrancar. ¿Cómo vieron estos primeros minutos de fútbol contra un equipo que, bueno, ya había jugado hace unos días? Sí, sí, la verdad que bien, que bien, nos preparamos bien y bueno, sabíamos cómo ellos venían encaminando ya en el partido anterior. Así que nos sirvió, nos sirvió antes. Bien, bueno, ahora se viene Trico, ¿cómo te imaginás esta copa? Que para todos también es interesante como para sumar minutos de cara a la apertura. Y va a ser un gran partido, sí, la verdad que va a ser un bonito partido. Ya pensando, enfocando a lo que viene. Bueno, crack. Así que bien, enfocándote en colores. Bien, la última, ¿querés dedicarle las atajadas de hoy a alguien? Sí, a Amenta, que bueno, que lástima que falleció y este triunfo para él y bueno, para la gente que nos apoya y bueno, fundamentalmente para Dios. Gracias Mario y mucha suerte para lo que viene. Muchísimas gracias.